y voy a hacer un ejercicio más de degradado hemos hecho esto esto, a ver vamos a hacer el siguiente dibujamos un elixir y vamos a darle una medida de 50 por 50 y le vamos a dar el siguiente degradado presionamos F11 ahí está o le puedes hacer doble clic aquí también aquí abajo dice ninguno, este es el bote de pintura que es la herramienta de relleno y luego le haces clic en el tercer botón que es el degradado también puedes hacerlo de esa manera bien y aquí voy a aplicar un degradado en este caso es un degradado elíptico acá está el segundo degradado elíptico y en este degradado elíptico voy a agregarle los siguientes colores voy a agregarle un gris un blanco otro gris y al final otro gris aquí recuerden que para agregar un color se hace doble clic con esta parte libre se hace doble clic para agregar un color se hace doble clic y bien y acá también le voy a dar este es un degradado elíptico acá está ya el segundo este acá haces clic y comienzas a darle estos colores bueno el color que tú desees te das el color que tú veas conveniente gracias Gracias. Bien, ok, ok, miren bien. Bien, seguimos entonces. Ok. Ahora, le voy a quitar el contorno y me va a quedar de esta manera, miren, ¿Van? Este es un degradado elíptico y luego voy a dibujar otro elíptico y voy a calcular el tamaño. Este era cincuenta por cincuenta, más o menos, a ver, voy a empezar con cuarenta y cinco por cuarenta y cinco, lo voy a colocar acá. Muy grande, está tapando casi todo. Voy a bajarlo a cuarenta y dos, por ejemplo, a ver, y de esa manera voy midiendo. Está bien ahí, pero mi degradado lo voy a modificar. Si nosotros queremos modificar el degradado. Hola, ¿Cómo está Camila? No, este, de ahí ya te voy a enviar unos videos para que vayas haciendo algunos trabajitos, ¿Van? Camila. De ahí te voy a enviar unos videitos para que ya me hagas unos trabajitos transcurso de la semana y me estés enviado. Listo. Bien, entonces, miren, este elixe. Voy a modificar un poquito mi degradado. Este blanco lo voy a mover un poquito. Entonces, si tú deseas modificar el degradado, lo puedes hacer de dos formas. Mira, te voy a explicar acá. La primera forma es la que ya tú sabes. Le haces clic y nuevamente entras a degradado. ¿Ya? Y ahí puedes modificar el degradado moviendo tus controles. El blanco lo voy a pegar un poquito más. Ahí. Ahí está. Listo. La otra forma que tú puedes modificar un degradado es haciéndole clic al dibujo o al objeto. Y aquí hay una herramienta que se llama relleno interactivo. ¿Ya? Miren bien mi pantalla abajo, relleno interactivo. Ahí hacemos clic y esta herramienta también te permite modificar tu degradado, ¿No? Podemos mover inclusive esto, miren, distorsionar el degradado. O estos puntos moverlos, miren cómo modificamos el degradado. ¿Ya? Entonces, con esta herramienta también tú puedes, inclusive hasta cambiar el color. Por ejemplo, tú le haces clic y acá aparece para cambiar el color del degradado. Repito, eh, si tú deseas modificar un degradado, también puedes recurrir a la herramienta relleno interactivo. Relleno interactivo. Ahí. Podemos recurrir, ¿No? Al hacer clic ahí, se activa estos controles que te van a permitir modificar, inclusive acá hay propiedades para también poder modificar el degradado. ¿Bien? Bueno, ahora, eh, ahí tengo mi, este degradado. Encima le he dibujado un elixir de 4242 y también le voy a aplicar un degradado elíctico, elíctico, el segundo, el de acá. Ahí está. Pero de otro color, ¿Ya? Vamos a modificar el color. Ahí está. Clic por fuera. Cuando tú modifiques color y para que salga esta ventanita lo puedes cerrar con esta, acá en la X, que está acá arriba, o clic por fuera, ya está. En el caso del degradado elíctico, manualmente también puedes mover el radio. Esto. En el caso de los degradados elícticos, tú puedes trabajar con estos controles que están acá, mira, transformaciones. Esto de acá. Aquí. Eh, aquí es para darle el ancho del radio de ese, de ese punto que está en el medio de este color. Y la X y la Y es la posición de ese radio, de ese color que está en el medio, ¿No? Si tú quieres que este color blanco, por ejemplo, yo le he dado blanco, sea más grande, pues acá le vamos a dar ciento cincuenta, ciento cincuenta. Miren cómo se ha ampliado el color, ¿Ya? Si tú quieres que sea más pequeño, vamos a darle ochenta, ochenta. Miren, más pequeño es el radio. Bien, eso es, estos valores que se llaman transformación son muy útiles. Eh, para modificar un degradado elíctico, ¿Ya? Y manualmente o con este, estos valores XY, puedes mover el, también en la posición del radio. Bien, ahí más o menos. Miren bien. Ok, ok. Miren bien, pregunten. Para poner la pausa y ustedes puedan también ir avanzando con este. Ok. Sí. No, no. No lo haces. Miren, pregunten, cuando las sentê-te y ponen cer organizing, por ejemplo, Miren crashesa y Examplesa de que se llaman actualizar en la forma de ser una escoprita. Bien, vamos a aceptar. Voy a aceptar. Listo, ok. Le voy a quitar el contorno. Vamos a quitar el contorno y listo. Ahí me quedó este dibujo. Entonces, ese es el objetivo del degradado. Hacer un efecto visual mediante esta combinación de colores. Bien, vamos a colocarle un texto. Vamos a adornarlo. Pero antes de adornarlo con un texto, voy a dibujar un triángulo. El triángulo es un polígono. Acá, el triángulo es un polígono. Acá está, es un polígono. Miren bien dónde encontramos el polígono. Está debajo del elixir. Y al momento de dibujar, acá la única propiedad que tiene el polígono es sobre los lados. Voy a darle tres lados. Ahí está, ven. Tres lados. Bien. Y voy a reducirle el tamaño. Vamos calculando el tamaño. Ahí más o menos. Un poquito menos. Ahí. Siempre trabaja con zoom. ¿Verdad? Siempre trabaja con zoom para que puedas observar bien. Bien. Y lo vamos a rotar. Vamos a rotarlo, ¿Verdad? Bueno, la vez pasada te enseñé cómo rotarlo. Y ahorita te vuelvo a explicar. Entonces, este triángulo le voy a dar un colorcito. Y luego quitar el contorno. Lo voy a colocar acá. Miren. Si tú quieres que el Corel te ayude en el momento de alinear. ¿Verdad? Activa. Ya les he dicho varias veces esto. En el menú ver. Activa guías de alineación. Esta herramienta activada. Te va a permitir o te va a ayudar a alinear tus objetos. Claro está que hay una herramienta que te permite alinear también. Ya que ya de aquí les voy a enseñar. O ahorita les voy a enseñar cómo podemos alinear. ¿Verdad? Miren. A ver. Acá te explico. Cómo alinear. Cuando tú activas las guías de alineación te ayuda. Te ayuda bastante para alinear. Ahí está. Por ejemplo, ella me ayudó lo alineado. Pero no estoy seguro. Si tú quieres alinear en forma segura. Porque en diseño gráfico se debe alinear los objetos. Para que se vea bonito. Miren. El orden es lo que hace que el diseño se vea bien. Y tu diseño es totalmente desordenado. No se ve bien. Se ve bien básico. Y no llama la atención. ¿Ven? Entonces miren. Por ejemplo. Voy a duplicar este triángulo. Ustedes saben que para duplicar se hace. Se mueve. Sin soltar el botón izquierdo. Se presiona el botón derecho una vez. Ya está. Y sale un más. Y recién suelto el botón izquierdo. ¿Ya? Muevo. Presiono el botón derecho. Suelto el botón izquierdo. Así. Muevo. Presiono el botón derecho. Y recién suelto el botón izquierdo. Bien. Miren. Por ejemplo. Yo tengo acá tres triángulos. Por ejemplo. ¿No? Supuestamente están alineados. Voy a desalinearlos a propósito. ¿Ya? Yo quisiera que estos estén alineaditos. Alineados. ¿No? Entonces tú los seleccionas. Lo que quieres alinear. Seleccionas. Y abres este panel. Que está aquí. Acá hay un panel que se llama alinear y distribuir. ¿Ya? Ahí se abre. Alinear y distribuir. Vamos primero por alinear. Aquí ven. Deseas alinearlo pegado a la izquierda. O en el centro. O a la derecha. O de repente quieres alinearlo en la parte superior. Horizontal. En el centro horizontal. O abajo horizontalmente. ¿No? Ahí están. Todas las formas de alinear. ¿Ya? Bueno. En este caso lo voy a alinear aquí. Alinear centro horizontalmente. Acá el panel un poco que lo hace al revés. O sea, horizontal. Le dice al vertical. ¿No? Es su forma de trabajar. Pero nosotros debemos entenderlo bien. Aquí le hacemos clic. Y ya está. Mira. ¿Eh? Lo alinea. Eso se llama alinear. ¿Ya? Alinear los objetos. ¿Qué cosa es distribuir? Distribuir, por ejemplo, es darle el mismo espacio a cada uno de los objetos. Por ejemplo, si nosotros, yo observo aquí. Aparentemente todos tienen la misma distancia, pero no. Veo que este de aquí creo que es más pegado, ¿no? Y este es más separado. Entonces, a eso se llama distribuir. Si tú deseas que los objetos tengan la misma distancia, la misma distancia, entonces acá está distribuir. Miren, por acá abajo. Bueno, en este caso lo voy a distribuir acá. Este de aquí. Centro verticalmente. Ahí está. Miren. El mismo coler ya lo distribuye. Está alineado y está bien distribuido. Distribuido significa que van a tener el mismo espacio. El mismo espacio. Bien, listo. Eso es alinear y distribuir. Todos los programas de diseño. Hasta el Word tienes. ¿Ya? El Word cuando se trabaja con formas o dibujos, tiene también para alinear, para agrupar, para distribuir. Solo que en Word no se utiliza porque, bueno, no es que no se utiliza, sino que no se entra a ese punto porque más uno se concentra en las herramientas de texto, ¿no? Pero tiene sus herramientas de dibujo. Es más, en la última versión creo que viene una herramienta, una pestaña más llamada dibujo. Bien. Entonces, ahora sí, entendiendo un poco lo que es alinear. Ahora, si tú deseas ayudarte, activa, repito, guías de alineación. Él te va a ayudar. Bueno, vamos a colocar acá. Ahí. ¿Ya? Ahora, si tú deseas alinear acá, si es que no estás seguro, tienes que seleccionar todo. Y acá, en alinear, le haces clic nuevamente aquí, mire. Y ya está alineado, mire. ¿Eh? Ni se ha movido, ya estaba alineado ya. Pero, de todas maneras, ahí me estoy cerciorando. Listo. Ahí te voy a esperar unos segunditos antes de rotarlo. Manualmente lo voy a rotar acá. ¿Verdad? Manualmente lo voy a rotar. ¿Verdad? Manualmente lo voy a rotar. Bien. Vamos a empezar ahora a rotarlo. Para, miren, por ejemplo, en este caso quiero rotarlo al... Al nivel del elixir. ¿Ya? O sobre el elixir, al eje. Vamos a utilizar como eje el elixir. Vas a hacer clic, otro clic. Y su eje de rotación del triángulo lo vas a mover acá. Al centro. Ahí está. Repito. Clic. Luego otro clic para que puedas ver su eje de rotación y lo vas a arrastrar hacia el centro. Ahí está. Ahí, en el centro. Y luego lo vamos a rotar. ¿Ya? Miren. Esto recuerda que estos controles, el de acá, es el que te permite rotar. Entonces, tú vas a rotar. Así. Si deseas que te dé ángulo, te ayude. Presionas la tecla control. Conforme vas rotando, presionas control. Y duplicas. Recuerda que duplicar, aparece un más. Ahí está. Ahí aparece una cuadrícula. Y acá está. Y listo. Sueltas. Miren. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Vas a hacer clic. El eje de rotación. Lo coloco en el centro del elixir. El mismo por el te va a ayudar. Ahí está. Y luego, presionando control, rotas y duplicas. Rotas y duplicas. Rotas y duplicas. Ahí está. Bien. Ahí le doy unos segunditos para que vayan avanzando. Pregunten si es que no pueden hacerlo. Ya estamos entrando al tema de la rotación. El degradado. Y así vamos a ir avanzando con diferentes herramientas. Vamos viendo el triángulo. Vamos viendo. Ahorita voy a dibujar una estrella. Pero voy a dibujar una estrella compleja. A ver, pregunten. ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Alguien desea preguntar algo? No puedo decir que no pueden hacerlo. No puedo decir que no. No. Sí. Bien, vamos ahora... a dibujar la estrella compleja, ¿Verdad? Si te piden dibujar una estrella compleja, tienes que recurrir acá a polígono, encontramos la herramienta estrella, ahí está. Polígono, encontramos la herramienta estrella. Antes de... Mira, si tú dibujas, esta es la estrella común, ahí está, ¿No? Ahora, si la estrella común, nosotros en la clase pasada ya hemos visto, y acá lo vuelvo a repetir, tiene las siguientes propiedades. Tiene la propiedad de las puntas, por ejemplo, tiene por defecto cinco, le voy a dar diez, cambió, ahora tiene diez puntas, que tiene la propiedad del perfilado, el perfilado es para engordar o adelgazar la estrella. Por ejemplo, si yo le doy perfilado cinco, la estrella se ve así. A menos perfilado, la estrella va a engordar. A más perfilado, por ejemplo, le voy a dar ochenta de perfilado. La estrella se ve de esta manera. Entonces, esas son las propiedades de la estrella. En las puntas y el perfilado. Ahora, si tú deseas dibujar una estrella compleja, activa la herramienta estrella y cambias aquí arriba, mire, acá. Activas, estrella compleja. Hacemos clic ahí y dibujas. Y ahí está, mire. A eso se le llama estrella compleja. ¿No? Entonces, la estrella compleja también tiene sus propiedades de puntas y nitidez o perfilado. Hoy día le llaman el cual es nitidez, antiguamente le decían perfilado. La nitidez. Ahora, aquí en las puntas, en el caso de la estrella compleja, la nitidez varía de acuerdo a la cantidad de puntas que tú le des a la estrella. Por ejemplo, si tiene nueve puntas, la nitidez con ajusta llega a tres. Más no puede avanzar. Y como mínimo uno. ¿No? Uno, dos, tres, nada más. De nitidez. Pero si yo le aumento más puntas, por ejemplo, dieciocho. Ya tenemos, tenemos más nitidez. Ahora ya puede llegar a cuatro, a cinco, a seis, siete, hasta siete. Y miren cómo la estrella compleja también va variando. ¿No? Si yo le doy más puntas, por ejemplo, veintisiete. Entonces, más nitidez podemos aplicar. Ahí está, ¿no? Bueno, eso es la estrella compleja. Vuelvo a repetir. Voy a dibujar nuevamente una estrella compleja. Voy a la estrella. Antes de dibujar, tienes que activar aquí estrella compleja y dibujas. Ahí está. Por defecto, tiene nueve puntas. Y dos de nitidez. ¿Ya? Eh, a más puntas, más nitidez. A menos puntas, menos nitidez puedes aplicar. Bueno, en este caso lo voy a dejar ahí como está. Lo voy a colocar ahí. Y le voy a dar un color. Y un poquito de ancho. Bien. Y ahí lo voy a dejar. Ahí terminamos ese diseñito explicándote un poco lo que es el triángulo, que es un polígono. Un poquito lo que es la estrella y lo que es la estrella compleja. Si tienen preguntas, háganlo, por favor, para poder explicar nuevamente. Bien, ¿no hay preguntas? ¿Alguien desea preguntar algo? Para volver a repetir tal vez. ¿No hay preguntas? ¿Alguien, profesor? ¿Está bien? Bueno, traten de practicar, por favor. La práctica hace el maestro. No sé si habrán escuchado ese dicho. Si no practicamos, nos olvidamos. Tal vez no tienen la intención de ser diseñadores gráficos, pero sí hay que aprender. Es bueno aprender, ¿no? Es bueno aprender. Por ahí nos va a ayudar para hacer nuestra propia publicidad. Emprender un negocio propio. Hoy en día no necesitas alquilar un local para hacer un negocio, puedes hacerlo virtualmente. Tal vez no te da, no te renta mucho, pero algo te va a caer. O tal vez sí renta bastante. Hay muchos negocios virtuales que les va muy bien, ¿no? Entonces, y en la virtualidad, pues, se requiere ir publicando, haciendo los diseños de publicidad. Bien, al final lo vas a agrupar. Vamos a agrupar esto. Control G. Control G. Seleccionamos. Agrupamos aquí. O haces clic derecho, agrupar. O Control G. Cualquiera de las formas, puedes agrupar. Ahí está. Bien, vamos a hacer un último diseño con degradado. Último diseño con degradado. Y luego pasamos a la parte de la rotación avanzada también, ¿ya? Para ir aprendiendo a rotar ya usando un panel. Cuando queremos rotar con ciertas cantidades exactas, debemos saber el ángulo y la cantidad que queremos rotar. Bien, vamos a dibujar nuevamente. Bueno, vamos a empezar con un rectángulo. Un rectángulo. De 60 por 60. Y lo vamos a redondear 10. Y lo voy a redondear 10. Y lo voy a redondear 10. Bien, listo, ya tiene su rectángulo. Sí, profesor. Para agregar un color más, doble clic, ¿no? Y ahí coges el color. Acá se escucha el color. Listo. Y le voy a cambiar el ángulo de este degradado aquí abajo. Mayormente este tipo de degradado trabaja con el ángulo, ¿ya? Pues aquí en el ángulo voy a darle 45 y se va a mostrar de manera diagonal. Ahí está, ¿no? Sí. Gracias. 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 ¿Listo? Gracias. Bien, ok, y le voy a quitar el contorno, o en todo caso le damos un contorno un poquito más grueso para que se vea, a ver si se acuerdan cómo se aplica un contorno más ancho. Aquí, no te olvides, aquí, acá buscamos el tamaño o el ancho del contorno. Bien, luego voy a dibujar un elixir de cincuenta por cincuenta. Voy a medir a ver cómo encaja, muy pegado porque está bien. Cincuenta por cincuenta. Y le vamos a aplicar un degradado cónico, un degradado cónico en este caso. Un degradado cónico. Presionamos, entramos a la herramienta degradado, este elixir es de cincuenta por cincuenta. Entramos a la herramienta degradado. Y le aplicamos lo siguiente, pues a ver miren, el cónico es el de acá, el tercero. Este es cónico. Ahí está, hacemos clic y le comenzamos a dar varios colores. Miren, voy a escoger el mismo color aquí. Acá también va a ser el mismo color. Y luego, tiene que ser el mismo color para que no se ve esta línea. ¿Verdad? Si no, la línea se ve. A ver, a ver. Bueno, ahí está. Y luego, para poder copiar el mismo color también puedes mirar aquí el número, ¿no? Este, por ejemplo, este color es cien ochenta y dos diez dos. Acá. Acá, por ejemplo, falta, ¿no? Cien ochenta y dos diez dos. Entonces, ahí ya vamos a tener el mismo color. Ahora sí, miren. ¿Verdad? Entonces, acá podemos nosotros anotar o copiar para poder tener el mismo color en diferentes dibujos. Por eso te da el código de colores. Y luego voy a ir agregando aquí. Recuerda que es el de grado cónico, que es el tercero, este aquí. Eh, en los dos primeros colores le estoy dando el mismo color. Y luego voy a ir agregando acá celestes. Así. Acá también. Bueno, acá el azul. Acá celeste. Y así voy a ir haciendo este diseñito azul. Sol. Celeste. Sol. Celeste.